y les traigo una receta de este pollo al horno medidas y ingredientes están en la descripción vas a mezclar tu consumo de pollo las especias todos los ingredientes en la descripción es una buena meneada un buen store estoy utilizando muslo de pollo puedes utilizar cualquier parte del pollo o un pollo entero solo que tendrás que ajustar las especias a la medida un bowl más grande vas a incorporar todos los ingredientes al pollo vas a dejar reposar marinar más o menos dos horas antes de llevarlo al horno horno precalentado a 400 grados a cocinar más o menos 45 minutos sin taparlo y esté cocinado a 165 grados si tu pollo ya está pero lo quiere más dorado pasa por el boiler en lo que el pollo se está cocinando voy a hacer un arroz con champiñones como no queremos que nuestros champiñones agarren mucha agua lo vamos a dorar antes de incorporar el arroz con un poquito de mantequilla y aceite lo vamos a dorar el arroz vamos a cocinar según las instrucciones del arroz que estamos utilizando miren cómo queda ese juguito de delicioso si ustedes quieren lo pueden servir así como lo estoy sirviendo yo o aparte yo le voy a incorporar el juguito al arroz para que quede más rico